En este vídeo vamos a mostrar cómo realizar correctamente una calibración con el espectrofotómetro. Debemos de tener en cuenta que el hecho de tener el espectrofotómetro calibrado en todo momento nos ayudará a obtener una información mucho más precisa de la medición del color. Tenemos que tener en cuenta que el espectrofotómetro se puede descalibrar debido a cambios bruscos de la temperatura ambiental. El proceso de calibración, según instrucciones del fabricante, debe realizarse como máximo cada 14 días. Nuestra recomendación es realizarlo diariamente ya que la inversión de tiempo en relación a sus prestaciones es mínima. En primer lugar, comprobaremos si el espectro tiene batería. Posteriormente, colocaremos la placa de cerámica blanca que viene con el espectro en posición horizontal sobre la superficie plana sin movimiento. Luego, accederemos a la pantalla de ajustes. Clicaremos en calibración y se mostrará la pregunta, iniciar calibración, haremos clic en sí. No retiraremos el espectro de la cerámica blanca hasta que no haya concluido el proceso de calibración. Finalmente, aparecerá una pantalla confirmándonos que la calibración ha finalizado. De esta manera, el espectrofotómetro estaría preparado para realizar la medición sobre la superficie del vehículo. Gracias. 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 Gracias.